Muy buenas chavales, Caramelos y estamos en Remsitch Amigos, hoy en Por Esto no sube este rango Vamos a ver a BoliDRG ¿Vale? Dice, hola buenas Caramelos, llevo jugando desde hace varios años a este juego Pero paré de jugar hace unos 2-3 años Y he vuelto a jugar en Solar Raid Soy de Play 4, nivel 140, rango oro bajo Aquí vino lo gordo, dice, pienso que debería estar en un rango superior Ya que juego con bastante soltura en oro Pero hay algo en lo que fallo y no sé el qué Necesito que me digas las cosas claras, tal y como se me jugadas Dime lo que tú veas Así que desde aquí, vamos al lío Amigos, en este caso he ido directamente al final ¿Vale? En una, como estoy viendo justamente por aquí Un arranque en la cual han perdido 1 a 4 ¿Vale? O sea, ojito, han perdido 1 a 4 Él se ha hecho 11 kills Y vamos a ver si estas 11 kills han servido para algo A ver, visto lo visto, se ve que no Pero, ¿realmente vale matar en este caso? Vamos a verlo amigos, vamos a verlo Si queréis que os analice vuestras jugadas Os diga que errores tenéis, lo que hacéis bien, lo que hacéis mal Lo podéis enviar al correo que tenéis justamente abajo en la descripción Sencillo, donde pone mostrar más Le dais, pum, va, huela, anda, así cositas Pues justamente ahí, ¿vale? Venga, vamos a ver Vamos a ir directamente adelante Porque esto me interesa bastante poco Se ve un fuse en banco Ok, vale Muy bien Un Capcom, vale Y un Oryx Bueno, vale, ok Venga, empezamos con ataque Y empieza ya de primeras con Amaru Bueno, empezamos mal Vamos directamente hacia delante Porque, en fin Vale, vamos a ver qué es lo que tiene de información, ¿vale? Ya que esto es importante saberlo Vamos a ver la información que tiene Vale, un poquito más arriba La información que tiene es que están aquí No tienen ninguna información Tienen un castle, ¿vale? A ver qué es lo que hace con Esta Amaru A ver, para empezar tiene el Sedax No revisa Spawn Kills Por si alguien viene Se pone a revisar cuáles son las ventanas Para las cuales puede tirarse Se va a meter, madre del señor Literalmente The typical Amaru Place Se mete él solo a bomba Con la bomba, tío Madre mía Madre del señor Madre del señor Vale, jamás Y te digo Esto que vas a hacer Perfecto Pero no lo hagas nunca con el Sedax ¿Por qué? Porque hay una persona ahí Te mata y está fuera ¿Vale? Sabes que tiene un tío a la derecha Porque acaba de abrir la puerta Bastante bien Pero bueno Y ahora ¿Sabes qué pasa? Que ha dejado el Sedax en bomba Y directamente tu equipo ha perdido Porque acaba de dejar el Sedax en bomba Has hecho como eso Con dos minutos por delante El equipo lo que va a hacer ahora Es reorganizarse Para que ese Sedax jamás pase de ahí ¿Vale? Y se queda ahí Y de ahí no se lo lleven Te digo Si no hubiera sido Por esa cargada Que has hecho del Sedax La ronda hubiera sido perfecta Porque te has llevado kills Has hecho un poquito ahí de pánico Además te has llevado a dos personas de punto Perfecto Ahora Sedax en punto En fin Vamos a ver que tal amigos Vale Vamos a darle un poquito para adelante Espérate Que estoy subiendo el volumen Vale Bueno El equipo me importa La verdad es que bastante poco La ronda perdida Empezamos con la primera Aquí te dirán ¡Jo tío! Pero si me he cargado dos Vale Vuelvo a cogerse a Maru A ver Espero Es que ¿Sabes qué pasa gente? Que intenta buscar al jugador Pero por ese nombre no me aparece No me aparece por ese nombre Que tiene aquí en la partida esta Así que pues no he podido encontrarlo como tal ¿Vale? Vale Vamos a ver que información tiene Vale Se ha ido a subir en cocina Me hubiera gustado saber Pues eso El KD que tiene Un poquito Para ver todo Porque igual el KD lo puede tener alto ¿Vale? Porque estamos viendo aquí Pero realmente no te sirve de nada ¿Por qué? Porque estás todo el rato Con el puto Sedax encima Todo el rato Y demás Una cosa El Sedax lo coges tú 100% Porque ese Sedax a ti no te pertenece Ni para el somo Efectivamente No te pertenece a ti Tío Vale A ver qué es lo que hace Coge la Maru Y hasta si quiero coge el Sedax Tío Tienes unos huevos Como mi cabeza de grande Te lo digo en serio Qué manía ¿Sabes? En qué momento Los Entry Fraggers Las personas que van a rushear Cogen el Sedax Primero el Rembo Amigo Los que rushean Son personas que van a matar Personas que van a morir Y encima de veces por aquí Una información de hace Literalmente Mira la información que tienes 15 segundos ¿Vale? Porque última última de información Es esta ¿Vale? Que aquí no había nadie En esta posición Pero aquí ahora mismo Se puede quedar una persona escondida Porque de hecho Aquí es donde siempre Se queda gente escondida De hecho yo como tal Siempre me pongo por aquí En esta posición ¿Vale? Revisando Tanto la puerta doble Como la puerta de cocina Que va hacia la zona cuadrada Desde aquí Y no hace falta Ni que se me vean este drone Y ahora mismo Pasan 15 segundos ¿Vale? Los que realmente tienes Cero info Cero, ¿eh? Cero Entras a rushear con el Con la Amaru The typical player, tío El típico Amaru player, tío Que rabia, te digo Totalmente expuesto Puedes aplicar un sitio Cuando te vendes la otra No sé que pretendía hacer Eh, claro Si ya de por si partimos De esta base En que no tiene que hacer esto Es que no sé No sé ni por dónde empezar Vaya Sí, miralo tú también Dándole con él De esta trampilla reforzada No, si el nivel también ¿Dónde está? Tu misión era Muy rushear y llevarte algo Mira el leyes arriba Ahora va a encontrarse aquí Con que no tiene nada Claro, no puedo hacer nada Con eso Claro, no, no puedo No puedo hacer nada Y se acaba de dar cuenta Que no puedes hacer nada Tío Es que sabes qué pasa, gente O sea, en el momento que ves Que esta trampilla está electrificada No tienes ningún operador Para quitarlo Porque en este caso Sí, podría ser Con 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 Ossa ¿Vale? Con si tuviera PENX y tal Algún operador que tuviera PENX Ossa no está ni por la labo Porque a mí no está Ossa Vale, Ossa está en túnel De servidores Olvídate Llevas ahí Acabas de perder un minuto Y 20 segundos Para nada Porque realmente no ha hecho nada Ahora veis que no se puede abrir Y vaya Hay que irse Están acabando de disparar No sé si las No se da cuenta Las han disparado por las caldas Hay una persona en cuadrado Puede que haya una persona En servidores Porque la Ossa estaba ahí Y no ha podido entrar Se ha quedado un túnel Al final se ha ido El tema de hacer fastpeak Ni para somos Mira que son súper fáciles De hacer los fastpeak En consola Es algo que nunca Yo querré comprender Es el nivel de la partida Claro, es la persona Que te ha disparado antes Literalmente Desde hace Mirad esto Eso Un tiro de caballera Silenciado Desde el minuto 1.40 Hasta el minuto Vamos a poner 1.20 1.15 Porque justo Caballera ha tirado A la Sledge 1.15 Y te han pasado 25 segundos 25 segundos En los que no se ha dado Ni cuenta Seguramente no lo hayas Escuchado un Edojo Porque el juego Lo tiene súper alto Y no escuchas Literalmente nada O porque Estabas tan focused Que no te has enterado Ni lo que pasa O no te enteras De lo que pasa alrededor Vale, esto no me importa Ah, ya he perdido Encima esta ronda Claro Porque te has llevado Tú el SEDA Para allá Vale Y normal Y al final Lo que ha hecho El caballera Es campear aquello Vale, nuevamente A Maru Es que si vas a jugar Todas rondas así Y piensas Que juegas De manera suelta Porque Y los otros Sueltan duro Pero al momento Que me dicen Caramelo Haz lo tuyo Dice Creo que debería estar En un rango superior Ya que juego Con bastante soltura Si es por mi Estaba en un rango Mucho más bajo No sé Creo que me has hecho En oro o tal Para mi esto es cobre Literal Para mi esto es jugar En cobre Literalmente No conoces Mira Por fin Y no sé muy por qué No sé si Ha sido Que te lo han quitado Yo creo que sí Si os dais cuenta No ha cogido el SEDAX Vamos a ver por qué Vale Ha esperado bastante Hasta coger un personaje Vale Mira Aquí No ha cogido el SEDAX Realmente ¿Por qué no ha cogido? No lo sé Estaría pensando Diciendo Madre mía La que ha liado Bueno Tampoco diría Uf Con lo bueno que soy No soy capaz De mi equipo De ganar Capaz de ganar Esto ¿Tiene información De esto? No, no Si No tiene información Ninguna Hostia No tiene información Ninguna Y se ha metido Literalmente Casi por ahí What? Se ha confundido De lado Tío Hostia Hostia Eso es grave No sabes El mapa De banco Literalmente A ver Bueno A ver Si ha cambiado Si ha cambiado De hace un tiempo Si lo ha dejado De cuerda Ante unos años Si, si Ha cambiado Para Y se mete Para aquí a tope Sin Con cero Info Tío Vamos Gasto de utilidad Pero por completo Tanto ese pepo Tío Como esa cegadora Que realmente No te va a servir De nada Porque de normal La persona Campea O en esta puerta Ventana doble Y va a ver Que han tirado Una cegadora Porque se ve Perfectamente O desde aquí Piando ángulo C a la ventana doble Bueno, al menos Hace ese intento De fastpeak Aunque no tiene Mucho fastpeak Pero Si, no No, no No tiene No No controla nada Los fastpeak Ni brazo Aquí lo normal Es llevarse la escoperilla Gente Con Amaru Vale, porque Para que vas a utilizar La SMG Y lo peor Que se la ha cambiado Porque antes Si que tenía la escopeta Nada Va lurkeando Evidentemente Va lurkeando Va tirando todo Por tirar Tiene uno Con sigla arriba Entiendo que se la ha liado Mira todo el equipo ¿Cómo coño El equipo tiene Evidentemente Todos uno de vida? Ah, porque Las ha tirado a Caveira Mamá Mamá Que peligro Vale Posición en la que Caveira Te acaba de interrogar Al equipo Vale, como veis Aquí Caveira Interroga Lo primero que tienes que hacer Coger cobertura Ponerte al lado Al lado de una pared Al lado de cualquier cobertura Que no sea igual baneable ¿Qué es lo que hace él? Ir a tope Ir a tope Ir a tope Ir a tope Aunque todo esto Parece agua baneable Da igual Vamos a ir a tope Voy a quedarme justamente aquí Es que te digo Porque son puto malísimos Los otros Te lo digo totalmente En serio Madre del señor Mamá No me extraña Es que Mira que hago vídeos Gente Y digo un montonazo De consejos En los vídeos Del cual Pues da igual O sea La gente siempre sigue Haciendo los mismos errores Las mismas cosas Va rusheando Con cero info Cero tal Es que sé que pasa Esto solo lo puedes hacer Esto de rushear Sin info Solamente puedes hacerlo Cuando uno Obviamente te sabes el mapa Aquí Tú lo que se sepa El mapa Porque Si no No hubiera tenido Esa configuración de SMG O hubiera hecho El perfil delante Si tú eres superior al enemigo En cuanto a uno Versus uno Perfecto No hace falta que tengas info Porque si es uno para uno Te lo vas a llevar A los romers tal y cual O tienes probabilidades De llevártelo Más que tal ¿Qué ocurre? Aquí es que no No veo Que sea superior Ni absolutamente nada Tío Está dando vueltas por el mapa Por darlas Pero no está haciendo Evitamente Nada hacia el punto Está intentando matar A ver si hay alguien por ahí Haga bastante Por aquí unas cegadoras Tío Vale Al menos se pone En este lateral Para que no lo vea La persona que está dentro De hecho La persona que está dentro Se acaba de mover Para pillarle ángulo Es que te digo así O sea Eres oro bajo Pero es que nunca vas a llegar A un oro alto Nunca vas a llegar a platino Si juegas así Tío Y si llegas Por pura suerte Solo con deciros Bueno Por pura suerte Y gracias a este sistema de mierda Solo con deciros Que Bikini Body Ha llegado esta temporada A champion Bikini Body Cuando su rango promedio Es literalmente Oro 1 Platino 3 Wow Para que vosotros veáis El sistema como está Que un jugador como Bikini Llega hasta champion Es que habiendo visto Todo el otro tío Si a lo mejor Aquí habrás Cuánto llevas ya 5 kills 4 kills Llevas 6 kills No es que mira Mi equipo no hace nada Es que Pero es que tus kills No han valido para nada La primera Si no tuvieras llevado El 6 de abril Es una ronda perfecta Te llevas a dos tíos Perfecto tío ¿Qué ocurre? Te llevas a dos tíos Quedas el 7 en punto Lo único que tienen que hacer Los defensores Es campearlos Ya está Vale A ver que es lo que hacen Defensa Una frost ¿Qué función tiene? Vale Escopeta Vale Capaz es de quitarse Escopeta Vale A ver como hacen La defensa A ver si contribuye A algo por aquí ¿Qué está haciendo tío? No sé ¿Qué está haciendo tío? ¿Qué cojones? Venga Esta me sirve La otra La verdad es que es una Castaña Bien gorda Y esta si la pones aquí No Ahí ahí Nada más subí Nada más subí Esa trampita Esa 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 Incluso un poquito más atrás Para que no se vea desde abajo A ver si la pones el escudo Vamos Pues mira Por lo menos la fami Se queda ahí Tocan periña ¿Sabes? Tienes que romperlo Ahí está Si no te vas a subir ¿Para que ha hecho eso? Pensé que se quería subir encima Ha puesto el escudo Para nada Bueno Esto directamente gente 40 segundos ya que han pasado de fase de acción El tío Viene por aquí Ni pique absolutamente nada Se Mira directamente Hola buenas tardes Mira donde se expone Literalmente En todo el puto medio del pasillo Mamma mia Mamma mia Lo siento mucho Tu nombre es Bory Bory o David Mamma mia Tío Mamma mia Mamma mia Para el siguiente tendré que poner un filtro Gente Mínimo Es que estos Estos errores típicos Tío Es que son hasta Hasta denunciables Tío Eso tampoco Hombre Se ha agarrado Pero mínimo Nivel 200 Tío Así que se acaba de cargar el compañero Y le da igual Le suda Es que son kills Totalmente vacías No valen para Absolutamente nada Es que mira todas las balas Que fallan Pero mira para la izquierda Que ese drone es el de la ventana Acaba de saltar Acaba de saltar Mamma mia Tío Hostia Es que no se da ni una Tío Perdona que te diga Perdona que te corrija Pero eso de que Juegas con soltura en oro Tío Mira Por lo menos ha hecho un prefire Más o menos interesante Pero va mal Debo mente Vale Aquí dos para dos Entiendo que gana el equipo Vale Me gustaría saber Que rangos son Gente Los del equipo A ver si me aparecen Como él no me ha aparecido Me resulta bastante raro Y no sé muy bien Alguien puede explicar a gente Por qué hay veces Tampoco me aparece Tío Por qué hay veces Que me aparece gente Y otras veces No me aparecen aquí En el buscador Tampoco me aparece Ah igual es una L En vez de una E No tampoco No sé No TTV No me ha aparecido La verdad Vale Voy a buscar Aunque sea el primero Que vea aquí del equipo Vale a ver Voy a buscar Ah No Aquí no hay modo streamer No 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 juzgas Diez pieza Tampoco me aparecen Tío No juzgas No No Ah Ah pero este es Xbox Nivel 64 Es este No juzgas Diez diez Este Estoy puto flipando Digo serio Este tío Está actualmente En platino Uno Nivel No perdón Nivel 89 Platino Uno Nivel 89 Este tío Mambo mía Y es de Xbox Mambo mía Cómo está el panorama Tú Cómo está el puto panorama Tío Qué feo Gente Qué feo Tío Qué feo Vale Vamos a ver Esta al principio La pierden Vale Esta está bien Aunque normal No van a pasar Al menos No en este elo La gente va a entrar Y va a plantar Sin más Vale A ver Qué es lo que haces A nivel defensivo Puedo traer aquí El escudo Entiendo Bueno a ver Realmente es básico Gente Voy a hacer un short De cómo poner los escudos Para Bueno bueno Hoy seguramente Voy a hacer un short Para que veáis Cómo poner los escudos No han abierto rotaciones No han reforzado De hecho no han reforzado Lo más básico De puto mapa Tío Y mira que lo he hecho muchas veces Ya sé que obviamente Este es un juego de equipo Pero cuando el equipo No te acompaña Al menos con el tema de refuerzos Tío Ponte a hacerlo Tú Han cerrado aquí Y tampoco se Tampoco lo ve O sea Tampoco es que Él se asegure De algo como tal ¿Sabes? Es decir ¡Uy! Solamente refuerzos Qué raro Si de aquí de normal Literalmente aquí Faltan siempre refuerzos Vale Se ha quedado cerca Vale a ver Se ha quedado cerca Unos 30 segundos De repente ahora va corriendo Para arriba Pero además Corriendo No, no No va ni No va ni Espacito Va corriendo a tope Literalmente Mira Esto que ha hecho aquí Esto de correr Se escucha tan principal Más correr No revises nada No vaya a ser que haya alguien Es que no me extraña Que se pierda Lo siento mucho Tío Lo siento mucho Tienes una Tienes toda razón ¿Vale? Y eso Quiero pedirte perdón Porque tienes toda razón Juegas con soltura en oro Ese es tu problema Que te piensas Que estás en un juego De caza terrorista Porque vas corriendo Por todo el puto mapa No miras nunca En ninguna esquina Literalmente Si, juegas con soltura en oro Tienes razón Lo veo que ya Pueden estar dentro Es que no hay nada Ni reforzado Ni abierto Eso es culpa tuya De todos Realmente El que puede abrir Es tú Tú y el Rook Si no abre el Rook Tienes que abrirlo tú Madre mía Cómo está el percal No, chico Y el tema de puntería y tal Eso No lo comento Ahora Si veo que en un 1 vs 1 Ninguno Se pegan durante 2-3 segundos Hostias Gente Esto al principio se perdería Me da bastante Me da bastante cosilla Tío Porque claro Él como tal Cree que juega bien Que juega Que juega suelto No, no Yo en oro Eso es que claro Que juegue suelto Yo entiendo como que literalmente Es purfea ¿Vale? En plan Me los baño a los oro Y luego veo esto, tío Dudo que sea oro enormemente O sea, esto más bien Va a ser un plata Bronce Algo del estilo, tío ¿Sabes qué es lo peor? Que aquí podría haber ganado él Si empieza a hacer esto que ha hecho ¿Vale? Mira, haces así El primer piqueo Bueno, perfecto Se lo marcan aquí En info No se da cuenta Lo veis aquí Obviamente El pick O sea, el faz piquita como tal O el piqueo, mejor dicho Bueno Una vez que haces esto Lo que tienes que hacer es Piqueo hacia la izquierda Haces Preferido hacia la derecha Y te comes todo esto ¿Por qué? Porque ya que no habéis reforzado Ni habéis hecho nada Al menos utilízalo Se ha ido para la cámara, ¿verdad? No, tú Tú lo que no puedes hacer es esperar El enemigo sí A ver Es que no No hay ni por dónde empezar, tío No, este juego no es Call of Duty, tío Esto de todo el rato Para adelante y para atrás Todo el rato moviéndote corriendo Y lo siento, ¿eh? Sé que se ve muchas veces Soy duro Pero soy duro Porque literalmente Me piden cosas Me piden que corrija cosas Que he corregido 200.000 veces En plan, ¿cómo? ¿Qué va, tío? ¿Qué va? ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo ¿Qué es lo que te pasa? Gracias.